esto o esto es mejor que android auto de cualquier coche y es que casi cualquier tablet de 2017 en adelante puedes instalarle más aplicaciones de las que android auto te puede ofrecer pues como ya sabemos android auto tiene muchas limitaciones y no aparecen en su interfaz todas las aplicaciones que nos gustaría bueno siempre y cuando no modifiques android auto por cierto para los que tengáis un coche con android auto dejare un enlace al vídeo donde modifico el sistema para sacarle el máximo partido pero en este vídeo vamos a ver como sacar provecho a esas tablets ya olvidadas en un cajón y usarlas en nuestro coche que no dispone de pantalla con android auto necesitaríamos instalar un launcher un lanzador que emule el escritorio de android auto en este vídeo voy a mostrar dos aplicaciones gratuitas una seria autozen y en este tipo de aplicaciones siempre tendremos que dar acceso a una serie de permisos que te irán apareciendo en el primer reinicio esta aplicación es gratuita pero con algunas funciones de pago pero se puede usar perfectamente sin pagar nada desde la opción editar vamos sacando al escritorio las aplicaciones que queremos usar aquí no hay limitaciones como en android auto podemos sacar por ejemplo car scanner que es una aplicación de diagnóstico del motor no tenemos porque ceñirnos exclusivamente a los mapas que por supuesto también lo sacamos al escritorio este icono que pone tpms es para saber la presion de los neumaticos evidentemente esto no es magia para que funcione necesitamos un dispositivo bueno cuatro dispositivos uno en cada valvula de la rueda que funciona por bluetooth lo malo de este tipo de dispositivos es que bueno en mi caso lo compre hace años y apenas lo uso porque no me fio de dejarlo en la calle y que se lo lleven desde aquí podemos personalizar el launcher reiniciamos la aplicación y de forma gratuita tendríamos este launcher animado con un coche en medio este acceso a google play libros yo creo que sobra porque no te vas a poner a leer libros mientras conduces así que podemos cambiarlo pero la mayoría de accesos directos que tienes son de pago así que casi mejor poner una brújula que es gratis y así reemplazamos el acceso a google play libros otra aplicación gratuita sería car launcher en la versión free al igual que la aplicación auto zen damos los permisos que nos va pidiendo desde aquí sacamos las aplicaciones que queremos ver en primer plano en esta ocasión voy a poner por ejemplo las aplicaciones más típicas como google maps maps me que están muy bien para navegar sin gastar internet podemos elegir entre muchos temas estos tres son los que están preinstalado en la aplicación y luego a la derecha tenemos muchos más a elegir pero la mayoría son de pago aunque buscando puedes encontrar algunos que están bastante bien y son gratuitos podemos cambiar los accesos directos de sitio o darles otras funciones aunque siempre con la limitación de las opciones de pago que no te deja dar acceso directo a algunas aplicaciones para sujetarlo al tablero del coche he usado este tipo de sujección que se coloca en la ranura de la entrada de discos hay muchos modelos de sujección este lo bueno es que es fácil de poner y quitar y queda bastante estable y por debajo del cristal para no entorpecer la visión además de tablets también sirve para teléfonos pues soporta pantallas de 5 a 13 pulgadas de tamaño si tu tablet no tiene para introducir una tarjeta sim puedes tener acceso a internet compartiendo internet desde tu teléfono y usar las aplicaciones que requieren internet si la radio del coche no tiene entrada de audio auxiliar puedes usar uno de estos aparatos que conectados a la toma de mechero lo conectas por bluetooth a la tablet y crea una especie de emisora de radio que la sintonizas con la radio del coche y así tienes el audio de la tablet saliendo por los altavoces del coche eso si usa siempre un espacio donde no emitan otras emisoras de radio para no crear interferencias como ya comentado con una tablet no tienes ningún tipo de limitación a la hora de usar aplicaciones que quieras siempre que prestes atención a la conducción que es lo realmente importante pero por ejemplo si tienes un lector de fallos obd 2 conectado al puerto obd de tu coche puedes hacer un test a los sensores del motor y por ejemplo ver a cuantos grados está el liquido refrigerante del motor y hacer un seguimiento de como va todo con acceso a muchísima información relativa al estado del motor cuando estás conduciendo si eres un valiente y pones los sensores de presión a las cuatro ruedas puedes ver la presión o la temperatura de las ruedas todo a tiempo real si tu tablet no dispone de la función multiventana puedes instalar la aplicación flatten apps con la que podrás sacar múltiples ventanas de las aplicaciones que tengas instaladas evidentemente esto es un ejemplo de lo que podemos hacer no estoy diciendo que conduzcamos viendo películas lo único realmente positivo que tiene android auto de los que vienen ya montados de fábrica en el coche es que la pantalla está integrada en la consola del coche no tienes que poner sujecciones pero por todo lo demás prefiero una tablet o un teléfono de al menos 6 pulgadas de pantalla y configurarlo como yo quiera me despido hasta el próximo vídeo